¿Qué es ser mamá? ¿En qué te conviertes cuando eres mamá? ¿Qué es la maternidad para ti? ¿Qué somos las mamás? Esto es ser mamá. Ejerce un papel muy importante porque es un recordatorio todos los días de decir gracias, gracias por esta oportunidad. Es el aprender a dar, el aprender a recibir, el aprender a comunicar lo que uno siente, es la emoción que se va sintiendo en cada momento. Y a pesar de que haya momentos difíciles, creo que uno como madre, a pesar de esa tormenta, siempre llega a ver esa lucecita y que ellos se den cuenta que el dar gracias es el regalo más hermoso porque la vida te lo va a devolver en cada momento. Yo creo que cuando te conviertes en mamá, experimentas un tipo de amor distinto al que nunca habías sentido. En ese momento es un amor sin filtros, sin condiciones, sin límites, completamente real. Fortaleza es cuando sientes que el mundo se te está desplomando y ves en los ojos de tu hijo que tú eres el mundo. No tienes más que olvidar tus problemas y seguir adelante. Y también, fortaleza, cuando regañas a tus hijos y lo que quieres es desplomarte y llorar con ellos con sus caritas así de... Y lo único que piensas es que tienes que ser súper fuerte, sacarlo de algún lugar de tu cuerpo porque es por el bien de ellos. Fortaleza es el primer momento que ves a tu bebé en tus brazos y sabes que no vas a hacer nada más que protegerlo en este mundo. Fortaleza es cuando tomas todo el amor que sentimos como mamá, como motor para sacar toda esa fuerza interna que tenemos para ser la mejor mamá para nuestros hijos porque no importa el tipo de mamá que seas, no importa el tipo de mujer que seas, siempre vamos a ser la mejor mamá para nuestros chamaquitos. En mi familia todos hemos sido muy resilientes. Yo fui mamá a los 21 años, tuve un hijo en la carrera, entonces pasar obviamente los finales y pasar los años con un recién nacido fue un tema, fue un reto que la verdad me empujó y me dio un motor increíble de vida. Todos ellos me han enseñado a mí también cómo con amor y unión, todos nos podemos apoyar y hacer una nueva versión de nuestra familia. Podemos ver la lealtad en personas que no son mamás, que no han vivido la maternidad. Sin embargo, creo que en muchos aspectos la maternidad te da un panorama distinto, sí te da un acercamiento mucho más profundo a estos valores porque nacen desde un lugar orgánico, no viene desde el de Berserge. Muchas veces nos movemos también desde el de Berserge en la maternidad, pero tenemos la posibilidad de ir mucho más profundo y poderlo transmitir simplemente porque deseo tu bienestar, simplemente porque te amo y estoy buscando qué es lo que te va a favorecer. Y creo que para mí por ahí va la lealtad, en que el otro se sienta visto, respetado, cuidado por mí. Yo voy a cuidar tu corazón. El tema de la unión para nosotros en casa es como muy importante. Yo tengo dos hijos, entonces siempre estoy fomentando que hagan equipo, que en equipo las cosas son más fáciles, que tengan unión. Y la verdad es que trato de ser dinámicas en casa, donde hacemos cosas para que los chicos comprendan que cuando las hacen solos sí funcionan, pero cuando se unen y cuando hacemos fuerza entre todos, pues se terminan más rápido y las cosas salen mejor. De hecho, lo que a nosotros nos funciona mucho es cuando hay alguna discrepancia, lo metemos a votación. Y esa es la manera en la que muchas veces resolvemos cosas. Y hay veces que como mamá tienes que decir, bueno, soy la mamá y es así, pero cuando no son decisiones así importantes, bueno, muchas veces la votación ayuda. La amistad es hermosa. Tener una buena amiga, una buena compañera en esta etapa que eres mamá, necesitas pues muchos tips y no importa si está cerca o lejos, la amistad es para toda la vida. Una buena amiga la puedes tener hoy, mañana, siempre es. Los tips que te da siempre tu amiga es para estarte ayudando y viceversa. Siempre estamos como en las buenas y en las malas. El amor, yo creo que el amor es la fuerza que mueve al mundo, definitivamente es lo más poderoso que tenemos como seres humanos. Cuando la maternidad llega a nuestra vida es el amor el que nos salva mientras estamos muriendo, porque la que fuimos se muere. Te sales del mundo del yo para entrar al mundo de nosotros y lo único, digamos, que el salvavidas en esa transición, la única fuerza del salvavidas es el amor. Así es que de nuestro corazón al tuyo, en ese espacio sagrado en donde somos una, en donde somos tribu, en donde solo entre nosotras nos entendemos. ¡Feliz Día de las Madres! Hoy, ayer, mañana y siempre. ¡Mamacita Bella!